Bueno, bueno gente, aquí estamos, tercer capítulo del 30 años de Wrestlemania, 13 years of Wrestlemania, www.2k14, www.2k14, vamos allá, modo 13 years of Wrestlemania, Full Caminia Runes Wheel, nos toca Wrestlemania 3, que son dos combates. Aquí, Wrestlemania 3, Full Caminia Runes Wheel, combate Ricky de Steamboat vs. Matchman Randy Savage, fue el 29 de marzo de 1987 en Pontiac. El título fue el WWE Intercontinental Championship, cinderón o campeonato intercontinental, condiciones del combate, gana por Pinfalo su misión, objetivos históricos, completa el momentazo de Wrestlemania y el segundo y tercer objetivo son ocultos. Así que vamos allá, aquí llega descendiendo por la pasarela, el actual Intercontinental Champion de Matchman, junto con Miss Elizabeth. En este duelo se decidirá el Intercontinental Championship, será un combate a una caída. A punto de subir al ring, acompañado por Miss Elizabeth, desde Sarasota, Florida, con un peso de 108 kilos, el Intercontinental Champion, Randy Matchman Savage. Bueno, bueno, Matchman tiene un buen aspecto, Elizabeth tiene un buen aspecto y escucha la gran ovación que lo recibe en Detroit. Esta ciudad adora de Matchman. Han pasado aproximadamente un año y dos meses desde que Matchman le robara literalmente el título a Tito Santana en Boston. Estoy harto de esa cantinela de que Matchman robó el título, este hombre es un atleta de talla mundial. Ganó el título y lo ha defendido durante más de un año, reconoce el mérito a Savage, JR. El aspirante desde Hawái, con un peso de 108 kilos, Ricky the Dragon Steamboat. Ricky the Dragon Steamboat está listo para poner a prueba al vigente Intercontinental Champion. Steamboat no es manco. Savage tendrá que mantenerse centrado y atento si pretende conservar su Intercontinental Championship esta noche. Muy cierto, King. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos a saltar esto un poco para no hacer el vídeo muy largo. WWE Intercontinental Championship, ¡vamos allá! Aquí, en momentazo de WrestleMania tienes que apretar la tecla que te salga, el botón que te salga, para completarlo. Bueno, las habilidades, esto, pues, las habilidades, cada una tiene la suya, hay que ver la lista de habilidades en Info de Combate, pero bueno, da igual. Como ya lo hice en el primer vídeo, en el primer vídeo, no, cuando hice este vídeo por primera vez, que no lo subí, como ya he dicho, en los cuatro capítulos. Porque no grabó el sonido, ya lo he visto, y es una tontería, entonces para no hacer el vídeo más largo, vamos a pasar. Yo soy Ricky de Dragon Steamboat, ¡y bien con esas pinzas! Ahí viene el dragón, ¡bien! ¡No! ¡Macho, man, reaccena! Ahí viene con las patadas. Ricky contra las cuerdas, le va a intentar echar fuera, se queda colgando. Inversión, ¡bien, Ricky! Bien, con el lazo al cuello. Otra vez. Cuatro lazos. ¡No! No ha llegado el quinto. Zancadilla por parte de Macho Man. Ahí viene la rodilla contra la lona. ¡Otro! Ahí viene el quinto lazo. El sexto. Y viene el rodillazo. Bien, ahí con las pinzas, agarrando bien el daño a la cabeza. Bien, otra vez las pinzas, ¡bien! Ahí viene Ricky. Bien, una especie de lanza para echarle fuera. Ricky ahí, burlando. Bien, otra vez las pinzas. Otra vez, ahí está Ricky. Bien, Ricky, ¡no! Macho Man, Randy Savage. Ataca primero, pero esta vez sí. Ricky de Dragon Steamboat. ¡Bien! Bien. Bien, ahí. Ahí viene. Movimiento personal. A ver, el remate se tiene que poner en pie. Ahí viene. El remate, ¡bien! ¡No! Ahí, atención al momento hace Russell Mania. ¡Bien! Provoca daños críticos a Randy Savage. Me voy a ir a por una silla, va a ser lo mejor. Ya que no está el árbitro. Eres un poco ilegales. Bien ahí. No. Reacciona. Bien ahí con las pinzas. Bien. ¡Bien! ¡Bien ha roto la mesa! No quería hacerlo, pero bueno. ¡Bien! No sé cuánto tiempo más estará el árbitro. Pero por si acaso voy a ir soltando ya la silla. Voy a volver al ring. Y ya continuamos con el ataque aquí. ¡No! Reacciona la inversión. El agarre. Le suelta el agarre. Ahora sí. German no. Suplech. No sé qué. ¡No! Se me ha escapado el movimiento personal. Ahora sí. El tercer objetivo sigue estando oculto, pero... Ya me he conseguido los dos primeros. A ver. Voy a asustarlo al remate. A ver si se levanta. Ahí viene. ¡No! Me ha agarrado. ¡No! ¡No! ¡Quebradora de cintura! ¡No! Macho Man con el control del combate ahora mismo. Paquetito. Cuenta. No hay árbitro. Atención. Boris Lam. Macho Man. Atención a Macho Man. ¡Oh! De Macho Man es salvaje. Muy cierto, King. Macho Man está subiendo. Si latiza el codazo a dragón, se acabó. Ahí viene. ¡No! El codazo bienico ha alcanzado a Steamboat con un gran codazo. Uno, dos, tres, pero... ¿Y el árbitro? Macho Man acaba de ganar el combate JR. Matcho Man ha derrotado a Ricky Steamboat y no hay ningún árbitro para hacer la cuenta. Gana con una inversión de pin. El tercer objetivo, gana con una inversión de pin. Macho Man. Ahí viene subiendo las cuerdas. El codazo bienico. Segunda vez. ¡No! 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 Macho Man ahí contra las cuerdas. ¡No! ¡Un tercero no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Un tercer codazo bienico seguido! Atención que me quiere hacer la cuenta. Uno, dos. ¡Bien! ¡Justitos! ¡No! ¡Pale! ¡A ver! ¡Bien! A ver si puedo hacer la inversión de pin. Sí, 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 sí. Atención. Uno, dos, tres. Sí, señores. Los tres objetivos conseguidos. Tercer combate. Tercer capítulo. El ganador del combate y nuevo Intercontinental Champion. Ricky de Dragon Steamboat. Buen combate. Buena victoria. WrestleMania 3. Tercera victoria. Por la parte 1. Porque recuerdo que en este WrestleMania son dos capítulos. Ya se han desbloqueado todos los desbloqueables de este combate. Así que vamos a la pantalla. Bueno, aquí estamos. Dos desbloqueables. Y en este caso. Hemos desbloqueado a Ricky de Dragon Steamboat. Con el atón de WrestleMania 3. El Intercontinental Championship del 87. Y a Macho Man Randy Savage. Con el atón de WrestleMania 3. Ah, y se me ha olvidado Miss Elizabeth de WrestleMania 3 también. Así que hasta el siguiente combate, gente. Hasta luego.